Gracias. 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 ¿F øyeis? ¿Fan y Leí? ¡Fan y leí! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Guín, borrú, sí, borrú, kámar, hóng, sé, bóng, ó. Ángsé, chin, tjá, 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 bóng, ó. Borrú, sí, borrú, é, ósjá. Pó, sí, sí, vítí, tú, ten. Góng, góng, góng. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.